Hola. ¿Qué estás viendo, Alí? ¿Qué es ese? ¿Qué has visto? ¡Ay, el unicornio pequeñito! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Qué es eso! ¡Ah, da vuelta! Los elfos, los gnomos, a ver... ¡Mira, los pinipons! ¿Cuándo? ¡Mira, es muy grande ese pinipon! A ver, ¿por aquí? ¿Cuándo? El autobús... ...de los pinipons... ¡Buah! ¡Buah! ¡Uy! ¡La casita de los animalitos! A ver... ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero a ti te ha gustado! ¡Esto que sí! ¡Este te ha gustado! ¡El little pony! ¡Pequeño pony! ¡Eh! ¡Mira, Alí! ¡Mira! 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 ¡Mira qué muñecas! ¡Ali! ¡Mira qué muñecas! ¡Mira! ¡Mira, Alí! ¡Mira! 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 ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira qué muñeca más grande! ¡Ves qué encuentras por ahí que te gusta! ¡Ah, las cocinitas! Mira, un bebé Como el que te he traído yo de México ¿A que sí? ¡Hala, qué bonito! A ver ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa con la tierra de princesa! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, mira, la que más me gusta Sin duda es esta ¡Uy! ¡Anda, qué guapa! ¡Ay, ay, qué guapa! ¡Qué guapi!